Esta sociedad construye constantemente otredades, otredades desde la política, otredades desde los medios de comunicación, otredades en la sociedad. Ves que tu amigo, tu vecino es negro, es gitana, es musulmana. ¿Cómo está representada esa gitana, esa negra y esa musulmana en los mainstream? Por eso creamos medios diversos, creamos medios para decir que existimos y que existimos con un aplauso de diversión.